Ford Mustang modelo 73 Hardtop, su motor V8, 351 V8, 351, totalmente original A ver, Tondeo, una preguntita nada más ¿Qué historia tiene este auto? Pues yo lo compré puro cascarón Empecé a construirlo poco a poco Compré vidrios, le compré rines, llantas Y siempre se de cero Ya no es tan complicado ahorita conseguir piezas para Mustang No, no es muy complicado, es bueno y rápido Pero sí cuesta algo Sí cuesta algo Económicamente sí Sí Entonces está en proceso, entonces le falta algo Le falta Perfecto